Comenzamos con estas guardias especiales el domingo 25 de octubre con el fin de poder achicar la demanda y la espera de turnos para todas estas licencias por primera vez. Hablamos de chicos que nunca han tenido licencia de conducir y que en medio de este clima de pandemia por ahí se veían obligados a utilizar medios de transporte públicos, los cuales son considerados de riesgo. La repercusión por parte de los ciudadanos, de nuestros vecinos, fue excelente. Les encantó la idea. La demanda de turnos empezó a llenarse y los cupos empezaron a ocuparse rápidamente y eso nos obligó a implementar dos domingos más, dando por finalizado este, nuestro domingo 29 de octubre, con seis guardias especiales designadas para ellos. La idea de este trámite es que puedan iniciarlo y finalizarlo en el día. Acá esta es la última instancia de lo que es el proceso de obtención de licencia de conducir. Así que bueno, todos los que lleguen acá significa que ya han concluido con su trámite y en los próximos días podrán acercarse a retirarlo. En el medio de la pandemia los cursos para principiantes se vieron suspendidos, por lo tanto debían iniciar un curso vía online que dicta la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Con ese curso aprobado podían solicitar un turno y presentarse en la oficina para hacer toda la parte administrativa. Esto es la toma de datos, el examen psicológico, el examen visual y el examen teórico. Finalmente con el examen teórico aprobado se podían acercar acá a dar el examen de manejo. Es un circuito abierto como en la vía pública, con un estacionamiento a 90 grados, otro en paralelo, con señales horizontales y verticales, con una marcha atrás y un adelantamiento de vehículos. Llega hasta la señal de pare y vuelve marcha atrás y se le hace cambiar de carril para ver la maniobrabilidad del vehículo, cómo lo hace en la marcha atrás. Es como entrar a una calle sin salida y no tener el radio de giro para poder volver, entonces tiene que tener un control de vehículo en la marcha atrás. Entra solo el que va a rendir, los acompañantes aguardan afuera, siempre manteniendo la distancia. El examen se toma el inspector desde abajo, siempre al lado del vehículo, mirándolo en todas las maniobras que va haciendo en el circuito. Nuestro objetivo fue hacer mil licencias para todos estos chicos por primera vez y finalmente pudimos hacer 960. El resto por algún motivo, muchos ciudadanos que no vivían dentro del partido o que no habían concluido el curso, bueno, no lo pudo hacer, pero fue un éxito. Somos el único municipio en todo el territorio argentino que está trabajando los días domingos y que está prestando esta guardia excepcional para todos aquellos que deseen obtener su licencia por primera vez.